Sí, primero queremos aclarar de que dentro de los dictámenes que el Congreso Nacional ayer nos mandó para la sesión virtual de hoy jueves a las 9 de la mañana, no está ningún dictamen para cancelar ningún contrato de energía, lo cual esto venimos a desmentir todos los rumores que se habían dado, porque al contrario, más bien dentro del Congreso Nacional, el año pasado y en diciembre se renovó un último contrato de energía, lo cual sabemos de que muchos de estos contratos han sido onerosos, no le generan al Estado ninguna ganancia, entonces de ahí es donde surge esta duda si se iban a mantener o no, pero sí aclararle al pueblo hondureño de que no, dentro de los dictámenes que se mandaron no está y lamentamos eso porque hay que hacer una revisión de todos los contratos, porque muchos fueron aprobados, no le generan nada, es más, ni han empezado muchos de los proyectos que se supone que fueron aprobados y que la población hondureña todavía sigue teniendo problemas de energía eléctrica y es lamentable, porque inclusive en departamentos productivos la energía eléctrica se va hasta por 8 o 10 horas. En primer lugar hay que explicarle al pueblo hondureño cómo se aprueban estos contratos, según por ley, simplemente con mayoría, con 66 diputados, 65 perdón, ya se pueden aprobar, pero ¿qué es lo que pasa? Hay dos comisiones en el Congreso Nacional de Energía, se supone que se deberían de reunir para hacer un análisis e inclusive un dictamen que le manda la ENE para que ese dictamen pase a las bancadas y que las bancadas las trasladen a cada uno de los diputados para que se haga un análisis, pero ¿qué es lo que pasa? Las realidades son otras dentro del Congreso Nacional, simple y sencillamente se da orden a través de los jefes de bancada para que se apruebe sin discusión alguna, inclusive omitiendo muchas veces las tres discusiones que por ley deberían y lamentamos, pero ese es el método que la ley nos dice, ¿qué es lo que corresponde para diputados como nosotros? Ir, empezar a investigar si nos dan acceso a esos contratos, solicitarle a personas que trabajan dentro del ENE pero que tal vez no son las personas que dirigen, que nos expliquen un poco, porque recuerden que también esto tiene una explicación científica, pero al final eso es y lamentamos porque sabemos de que detrás de estos contratos hay mucho dinero que el Estado va a estar erogando y que muchas de estas empresas, inclusive hay diputados que son dueños de proyectos y contratos, entonces lamentamos eso, pero lo que le pedimos al pueblo hondureño es que sea más consciente a la hora de dar su voto y que no le esté dando el voto a mayoría de un solo partido para que alrededor del resto de los partidos podamos analizar, inclusive vetar muchos de estos contratos. Gracias. 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 Gracias.